Los papeles que nosotros supuestamente jugamos no son papeles, no tienen nada que ver con la experiencia misma. Tienen que ver con nuestros pensamientos. Porque todo lo tienes que llevar a través del pensamiento antes de proyectar un significado a lo que sea. Si tienes miedo a morir porque hay una condición física. La condición física no es el problema. El problema es que tienes miedo. Pero tienes miedo por la condición física o tienes miedo porque estás en tu mente interpretando la historia que te has comprado y en función a esa interpretación es que tienes miedo. Entonces no tiene nada que ver con que si el cuerpo está bien o no. Tiene que ver con que no me he percatado que estoy identificado con mis pensamientos. Pero no me he percatado que estoy identificado con mis pensamientos porque he pasado por alto que yo mismo soy un pensamiento y ahora estoy utilizando esos pensamientos para seguir sosteniendo mi sentido de identidad. Por eso es que la simpleza de todo esto nos está llevando a volver a traer la atención hacia adentro para mirar donde el problema está. El problema no está en la forma. El problema está en el contenido. El problema no está afuera. El problema está adentro. Porque no he cuestionado ni me he puesto a mirar que el único problema que tengo es que me estoy creyendo el contenido de la mente. Que es lo que lo utilizo para sostener todo el sistema de creencias que sostiene este falso sentido de identidad. Si te gustó el contenido de este video y te gustaría participar en alguno de los encuentros, toda la información está en la descripción abajo en este video. Habiendo dicho eso, que la paz se apodere de tu mente para que el amor se extienda a través de ti. La paz se apodere de tu mente.